Yo hago música porque es el lenguaje más hermoso y más completo que he encontrado para expresar mis sentimientos y para desahogarme. Soy Mila, cantautora de la escena independiente de Puerto Rico. Soy cantautora y he conseguido en la música el balance entre la letra y lo que es la música per se. Y que como cantautora, que es un cantautor, pues es aquella persona que escribe sus letras y las canta. Y a diferencia del cantante, que es más bien un intérprete, pues en eso me identifiqué más en la escena de cantautora porque desde siempre me ha encantado escribir y me han encantado las letras. Mis mayores influencias son en la música Jorge Drexler, Mises Sosa, Anita Nazario. Y yo, pues ahí en esas tres, pues yo estoy navegando entre un pop, un pop alternativo, un pop indie y pues tengo ya dos sencillos arriba, los que es Relájate y Fuimos. Y este proyecto de Mila ya lleva corriendo un año y medio. Así que estoy ahora, como quien dice comenzando, pero estoy desde los 15 años empezando en la música. Y ahora fue que decidí abrirle paso a mis letras que hace tiempo estaban guardadas y sacarlas al mundo.